Bueno, es para mí un orgullo y un placer tener aquí a Hernán Cáceres. ¿Cómo estás? De verdad que es bueno, ¿qué te puedo decir? Tenerte aquí y más con esta exposición que vamos a tener aquí en nuestra casa el día de jueves 8. ¿Verdad? ¿Quién me puede decir de tu pintura, Hernán? Pues mira, más que nada el evento es para hacer conciencia hacia las personas de que tenemos unos animales magníficos y pues hay que cuidar de ellos, ¿no? Y esta es nuestra manera de aportar nuestro granito de arena hacia esto, ¿no? Haciendo este tipo de eventos e invitando a las personas a que vengan a verlos y aprendan un poquito más de todo esto, ¿no? Claro que sí. Y a ver, pláticame, ¿cuánto tiempo tardaste en hacer esta pintura tan genial? Pues mira, más o menos me tomó tres semanas hacerla. Ah, caray. Sí. Y este, pues la técnica se llama pintura digital, está hecha por computadora por completo y son diferentes programas los que utilizo. Y pues más o menos hay unos matices así tipo hoyo, ¿no? Sí, no me lo van a creer, pero yo estoy aquí cerca de ella y se ve como si tuviera un relieve, o sea, como si tuviera fuera de algo muy diferente de lo que yo he visto en realidad. Sí, lo que pasa es que manejo unos papeles especiales para hacer las impresiones y aparte trato de darle esa textura, ¿no? De que te dé una dimensión diferente y parezca una pintura real y no una fotografía. ¡Guau! ¿Y qué más tenemos por allá? ¿Me podrías explicar? Sí, claro. Sí. Aquí tenemos otro cuadro de jueves. La pintura se llama pintura caray, se está emergiendo por un poco de aire y bueno, más que nada, esa es una aportación que nosotros vamos a hacer para el día. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Para el día? Jueves, jueves, perdón. Y de parte de mi amigo Alan, les quería hacer una invitación a la señorita Laura, Fabiola y Melisa para revelar una obra de nuestro amigo Alan. ¡Ay, guau! ¡Qué increíble! Eso también va a ser el día jueves 8. Sí, claro. ¿A qué hora va a ser? A 8 de la noche aquí en el lobby de TVCUN y bueno, precisamente nos dijo, no solamente ustedes tres, sino todas las personalidades aquí, los conductores y demás de aquí de TVCUN, se les va a pedir a Alan que les haga el favor de velar diferentes obras porque creo que trae 10 obras de gran formato, una cosa así tremenda. Y todo lo que haga Alan, todos los cuadros de Alan, el 100% de la venta de estos cuadros va a ser entregado en especie para la Secretaría del Medio Ambiente, para las tortugas exactamente, y va a ser en especie. De hecho, no sea donativo en efectivo, sino va a dar cubetas, va a dar cloro, las cosas que se necesitan para ayudar a la conservación de estos hermosísimos animales. Y va a ser un evento muy divertido con disyoki, va a ser, va a haber vinito, va a ser un... No tiene nada de acartonado, va a estar muy, muy divertido. ¡Guau! Usted ya lo está escuchando. Es un evento muy especial, divertido, diferente y aparte de todo, todo es para una donación. Entonces, ¿qué mejor para que ustedes ya sepan que este 8, que es jueves, a las 8 de la noche, estemos aquí en nuestra casa y ustedes están cordialmente invitados, obviamente, a participar con nosotros. Sí, esta es la tercera vez que se lleva a cabo la Noche Blanca de las Tortugas. En esta ocasión, la primera ocasión fue precisamente para las tortugas marinas, las cuatro que vienen a esta zona. El segundo año fue para el tiburón ballena y este año va a ser para el lagarto, no, el cocodrilo de manglar y de hecho uno de los patrocinadores va a traer unos lagartos aquí para que la gente los conozca físicamente y sepa cuál es la especie que estamos tratando de ayudar a que se conserve. ¡Guau! O sea que realmente tenemos incluido todo y va a ser un día muy, muy, muy especial, ¿eh? Sí, va a ser muy divertido definitivamente y se invitan a niños también, no es un evento solamente para adultos porque es bien importante que desde muy pequeños se empiecen a conocer y saber acerca de la conservación y el respeto al medio ambiente. Y sobre todo nos han dado cuenta que son precisamente los jovencitos y los niños los que más nos enseñan a los adultos que es lo bien hecho ahora hoy día porque realmente ellos están más como empapados y conscientes de nuestro planeta y de nuestras especies. Claro, son nuestros maestros ahora. Sí, ahora sí. Muchísimas gracias, de verdad. Recuérdenlo, porfa, aquí el 8, a las 8 de la noche y Hernán, de verdad, es un placer tenerte aquí y ya tener algo tan hermoso como esto, nos enorgulleces, de verdad. Es nuestro granito de arena, ¿no? Para esto. Sí, y créeme que todos nosotros te lo agradecemos de todo corazón. Muchísimas gracias y recuerden, 8 de septiembre a las 8 de la noche, aquí te esperamos en tu casa TVCUN. Y ahora nos vamos del otro lado del estudio con Mel y Laura, que tienen algo allá, bien importante para nosotros.